Hola amigos de Revista Vive, mi nombre es Nancy González y hoy desde Barranca de San Ramón vinimos a contagiarnos de la Navidad con esta hermosa decoración de casa que quiero que conozcan. Yo soy Carlos Vilches Martínez, mi familia es Vilches Matamoros, Ana Isabel, José Pablo, mis nietas Angélica Vilches, Isabela Vilches y mis nueras. En realidad, esta Navidad nació hace unos 20 años aproximadamente. Nosotros nos vinimos a vivir acá a Barranca de San Ramón en el año 1996. Mi esposa que traía ese gusanillo adentro de la Navidad empezó a haber una gran opción en la zona verde en ir, digamos, iluminando y por supuesto que la esencia de la Navidad es el nacimiento y tener un pasito que representara esa esencia ya dicha. Realmente, los años fueron cambiando, digamos, la forma de pensar y se fueron incrementando figuras metálicas. Posteriormente, se fueron incorporando inflables, los árboles empezaron a crecer y entonces empezaron a iluminarse y tuvimos que pensar también en un proyecto de distribución eléctrica subterránea individual de la casa para no crear, digamos, una situación de un cortocircuito o una situación que pudiera traernos perjuicios. Y así, de ese modo, fue creciendo el proyecto hasta llegar, digamos, al año pasado que todavía el año pasado, digamos, estaba en condiciones normales. Se iluminaba casi todo. Por las circunstancias de este año 2020, tan atípicas, conocidas ya por todos decidimos iluminar menos con la finalidad de evitar que la gente se aglomerara acá y también no contribuir, digamos, en la proliferación de la enfermedad o de la pandemia. Sin embargo, consideramos que habían algunos puntos esenciales y estratégicos que había que alumbrar, había que poner el pasito, era de primera intención y se logró, digamos, iluminar de un modo parcial. El año pasado, 2019, hacia atrás, prácticamente nosotros iniciamos a mediados de septiembre porque había que sacar de la bodega los inflables, revisarlos, las instalaciones eléctricas, revisar cuáles habían que sustituir, había que limpiar las figuras metálicas y había que hacer toda una labor, digamos, preliminar que permitiera que más o menos a finales de octubre estuviéramos nosotros ya trabajando en la instalación y en la decoración tanto interna de la casa como externa. Esto se hacía más o menos en noviembre porque todos conocemos que la etapa de transición de la lluvia a la parte no lluviosa más o menos va, digamos, finalizando en octubre y empieza ya en noviembre a mejorar un poco las condiciones de lluvia. Sin embargo, utilizamos todo el mes de noviembre para poder hacer esta instalación con la cooperación de las hermanas de Ana Isabel, de los sobrinos de Ana Isabel y de algunas personas muy allegadas que nos venían a cooperar por ratos. Es correcto, familiar, digamos, el hijo, la nuera, los nietos, las dos nietas más bien, Ana Isabel, mi persona, y la contribución, como ya lo manifesté de las hermanas de ella y sobrinos que venían, digamos, que se votaban para venir a ayudarnos, porque usted lo ha dicho. Es un trabajo muy laborioso, requiere de algún grado de creatividad que en eso yo le atribuyo todos esos bienes y dones a mi esposa Ana Isabel, quien es prácticamente la conductora y directora del proyecto. Bueno, siempre pensamos en doce vertientes o aristas. Una, la satisfacción de tipo familiar, con todos nuestros allegados y amigos, pero también darle a la comunidad ramonense, darle a la comunidad, digamos, nacional, porque también acá nos han visitado gente de Punta Arenas, de Limón, de la zona sur de Golfito, hasta de Golfito, de Escazú, bueno, de San José, ni se diga. Entonces, nosotros creímos que esto era un proyecto de compartir con la comunidad nacional. Realmente es un año difícil, doloroso. Yo creo, soy creyente, sé que Dios nunca nos desampara, Él siempre está con nosotros. Y a pesar de todas estas penurias que hemos vivido y este aislamiento, es necesario poner los ojos en Dios y sobre todo ser optimistas. De parte de la revista Vive, esperamos de corazón que hayan disfrutado de este hermoso recorrido y que tengan una preciosa Navidad.